Yo despierto, cada vez que creo que estoy más afuera, estoy más adentro Es un sueño, del cual veo la salida, pero no le llego No es un sueño, me he dado cuenta que es el mundo el pistolero Y yo no lo quiero, desespero Atrapado en el viento, en mi corazón ya no siento En el mundo hay que luchar, para poder triunfar Con la vida que yo llevo, es difícil llegar Vigilarse por aquí, mirando por allá Por delante el pistolero, otra imagen de medal Suena el celular, un trabajo regular Que me tengo un cargamento dirigido a la ciudad Nada se puede escapar, el cambio debo quemar Luego llego al villar, donde se me va a pagar Yo despierto, cada vez que creo que estoy más afuera, estoy más adentro Es un sueño, del cual veo la salida, pero no le llego No es un sueño, me he dado cuenta que es el mundo el pistolero Y yo no lo quiero, desespero Atrapado en el viento, en mi corazón ya lo siento Cumpliendo mi trabajo, llego el pistolero Todo el mundo está en el suelo Para mí esto no es un juego, sigue la pesadilla Esa vida no la quiero Me llama Braga, me siento Coge los cuartos y enseguida me marchando Están dos años pa' salir, cuesta trabajo Me llama el jefe preguntando ¿Qué ha pasado? Lo que pa' dicho que está cansado La salida cuesta caro Eso va el trato, mete mano No me dejo otra salida, más que matarlo Esa peligroso, al pistolero Quiere su libertad, no se la quieren dar Esa peligroso, al pistolero Quiere su libertad, imponerse las demás Me levanto en madrugada pa' mejor seguir sus pasos Me preparo pa' entregarle su regalo Lluvia bajando, por el patio voy entrando Lo agarré por el lado Sorprendí sin respaldo Le decía hasta aquí ha llegado Llegando al carro, fui pensando en lo pasado Me sentí libre después de los disparos Esa peligroso, al pistolero Quiere su libertad, no se la quieren Una Collins, al pistolero Quiere su libertad, no se la quieren dar Oh, 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 oh Oh, oh, oh